Las casillas azules son en las que se han de tomar cartas de peligros y premios. Hay distintos tipos de cartas. Están los premios directos, las penalizaciones directas, los comodines, que se convierten inmediatamente en una carta de habilidades cuyo valor es el máximo de más 15. Las dinámicas del juego y las situaciones antagónicas que se resuelven al hacer con la ayuda del dado. Por ejemplo, en una tirada hay dos posibles resultados para esta carta. Si sale par o impar, dependiendo de la carta, pueden ser puntos positivos y negativos. Los códigos QR no participan en el juego. Simplemente son puertas a la curiosidad sobre el tema de la carta en la que aparecen. Dirigen hacia una web divulgativa. Los puntos conseguidos hasta jugar una actividad, sean positivos o negativos, se van apuntando en un papel hasta introducirlos en la app. Después de jugar la actividad, se vuelven a poner a cero. Las cartas de peligros y premios se pueden reservar en posesión del jugador para jugarlas en cualquiera de sus turnos, hasta justo antes de jugar la actividad. A excepción del comodín y el desencadenamiento de algún que se juegan en el mismo momento que se obtienen. Las cartas reservadas es obligatorio jugarlas antes de jugar la actividad. Siempre al jugarlas o dejarlas se leen en voz alta. Las dinámicas del juego vienen en las cartas de peligros y premios. Una carta de intercambio a ciegas permite cambiar a ciegas con otro jugador una carta de habilidades. Gracias. 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 Gracias.